Hola buenas gente Hostia que ocurre aquí, que problema hay Que pasa En el canal de MMOtoday hemos tenido un problema Houston, hemos tenido un problema Digit Light, los zombies han roto La conexión de fibra óptica esa Se la han comido Lo han roido, los zombies se comieron Un error al descargar el Digit Light con el preorder Vale, a lo mejor aún no lo tenéis Veo gente que sigue jugando De la gente que tenemos ahí en Amigos y tal Sin embargo otro que conocemos No está pudiendo descargarlo Porque en lugar de descargar le sale iniciarlo Y cuando la inicia le dice que no encuentra No sé qué, que va a ir a buscarlo a la Playstation Store Va a la Playstation Store y tampoco lo encuentra ahí Total, que no lo podéis bajar Entonces, ¿cómo lo hacemos, Billy? Bueno, pues vamos a la web Vamos a la web Con la PS4 nuestra en Chega Desde nuestro PC vamos a la web Playstation activada y con vuestro usuario metido Vale, como si fueseis a jugar Vamos a la web A la web de Playstation Store Playstation Store, España Vale, y aquí tendréis como si queréis comprar otras cosas y tal Pero bueno, nosotros lo que queréis hacer es entrar Al Digit Light Que os pondrá que ya está comprado Y lo habéis pagado, bribones Vale, sí, sí Cuidadito que esto es otra cosa ya Mucho va a ir de ahí o no Yo voy de ahí y lo hago y ya está Vale, entonces Aquí veréis que pone Descargar a tu PS4 Vale, aquí lo veis Le dais a esto Yo ya le he dado Ya me ha descargado el tema Le dais a esto Y os aparecerá en la Playstation 4 Descargas, sí señor Descargas casi inmediatamente Vale Esperar unos segunditos Y tendría que aparecer La descarga ya del Digit Light Ya os esperáis a que descargue Y ya lo podréis jugar normalmente Suponemos que este problema Lo arreglarán pronto Pero claro Tendréis ganas de jugar Hasta ahora ya Si estáis buscándolo Es que tendréis ganas de jugar Llevábamos ahí un par de días Pensando que no había activado Porque estaría más tarde Y al final ayer fue el día Hoy el día que salía Hoy ya tendríamos que estar Haciendo 8 o 9 vídeos De Digit Light Así que nada Ha estado bajándolo Así que Si os ha pasado lo mismo Esto es una posible solución Probadlo A ver si funciona Otros han funcionado Bueno Esta tendría la Playstation activada Le dais a eso Descargar a tu PS4 Te dirá que va a empezar A descargarlo Y a partir de ese momento Saldrá En la PS4 ya Saldrá como descargando Las notificaciones Tenéis ahí Descargando Y ya por lo que tarde Y a partir de ahí Ya por ejemplo Tanchang ya lo ha probado Y tal Y ya será que después de eso Ya si funciona Y tal Solamente un tema de descarga Ahí está Así que Ahí lo tenéis Si os vale Hasta ahora Como ven Liki, flappy, chupi, nuski Y a suscribirse Venga 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 Venga